Tu mente es perfecta. Bienvenidos un día más a este canal de luz de Diceon. El mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel Uriel y te dice tu mente es perfecta. Ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones. Ya eres consciente de que tu mente es poderosa amado mío sin embargo está plagada de bloqueos y pensamientos que no te hacen más que limitarte en tu vida. Estás trabajando para lograr eliminar esas limitaciones que te impone tu mente. Quieres llegar a desarrollar una mente abundante millonaria e ilimitada pero en ocasiones se te hace muy difícil no hacerte caso a los pensamientos negativos y acabas dejándote llevar por tu mente limitante. Hoy he venido para prestarte mi ayuda, ayudarte con los bloqueos que tu mente crea y limitaciones que te pones tú mismo. Solamente así lograrás desbloquear tu mente para manifestar todo aquello que deseas. Tus palabras son lo más importante aquí pues tu mente crea las ideas pero las palabras serán siempre el mecanismo que los pone en acción. Tus palabras crean tu propio mundo. Todo lo que te digas a ti mismo creará lo que eres y la percepción que tendrás de ti. Eres tú el que decide si las palabras que te dedicas a ti mismo te limitarán o potenciarán. Cualquier frase por muy insignificante que te parezca. Tiene un gran efecto al dedicártelas a ti mismo. Tus palabras tienen el poder de bendecir o de maldecir, de sanar o enfermar, de ser o de no ser, amado mío. Tus palabras llevan dentro energía de la que ni siquiera eres consciente todavía, energía potenciadora. Recuerda amado mío que Jesús enseñó que Dios hizo la carne, pues sus palabras se materializaron. Al igual ocurre contigo cuando pronuncias unas palabras. Estas siempre deben estar en concordancia con lo que quieras manifestar en tu vida. Párate un momento y piensa en todas aquellas palabras que te dices día a día a ti mismo y en cuáles les dedicas a los demás. Pueden ser palabras inofensivas pero que acaban manifestando cosas negativas a tu alrededor. Tu vida siempre será el reflejo de las palabras que dices. Si haces un listado podrás darte cuenta de que te pueden explicar lo que sientes y lo que logras diariamente, únicamente con el hecho de pronunciar ciertas palabras que para ti no deben significar nada. Pero así estás usando sin control el verbo divino, sin tener idea de la envergadura que tienen tus palabras. Cuida más tu lenguaje interior, como hablas contigo mismo y como le hablas a los demás. Cuida cada momento, cada adjetivo que tienes pensado decir, porque pueden ser palabras llenas de amor y respeto o palabras descalificativas. Cuida cada palabra que usas contigo, pues tienen una gran fuerza expansiva en el universo que hará que manifiestes cosas buenas o que harán que limites tu vida. Puedes manifestar todo lo que deseas, amado mío. Cada vez que tengas que hablar, tómate unos segundos para ser consciente de lo que quieres decirte a ti mismo o a los demás. Habla siempre desde el amor. Si no quieres en tu vida lo que tienes ahora mismo y ha llegado todo de una manera extraña que no logras entender, debes saber que esto se debe a que lo has manifestado con tus palabras. Cada día solidificas más cada palabra que dices. Por ello, debes de ser consciente, amado mío, de lo que dices. Hay muchas ocasiones en la vida en la que nunca te encuentras una explicación y es que tus pensamientos y palabras pueden lograr que vibres en una frecuencia u otra. Por lo que dependiendo de que en la medida vibres atraerás unas cosas u otras a tu vida. Todo alrededor de tu vida cambia si tú cambias. Habrás visto en muchas ocasiones que cuando tú te sientes mal contigo mismo, todo parece ir mal alrededor. ¿Comprendes ahora todo el poder que manejas? Eres energía, amado mío. Energía divina y poderosa que eres capaz de modificar cualquier cosa de tu vida tan solo modificando tus pensamientos y tus palabras. Tú mismo te abre puertas o te las cierras. La energía de cada ser humano es muy diferente según su estado de conciencia. Un alma que está despierta siempre vibrará distinto a las almas dormidas. Además, atraerán hacia sí mismas solamente lo que vibra en su misma frecuencia debido a la ley de atracción. Según te sientas en paz y armonía o no, todo lo que proyectas hacia afuera lo será hacia adentro. Solo cuando vas a conectar contigo mismo, con tu esencia y todo lo que eres realmente, estás en armonía contigo y con el universo, trayendo el orden divino en todo. Tu nivel de vibración te conecta con el mundo y atraes lo que realmente eres. Calma tu mente para escuchar tu alma. Tu vida, amado mío, no es otra cosa que el reflejo en el que te miras cada día. Debes ser consciente de que lo que está actualmente en tu vida lo atrajiste anteriormente con tus acciones, tus palabras y tus pensamientos, amado mío. Lo que vives fuera refleja tu estado de conciencia y hoy posiblemente no te identifiques con aquella persona que creaste en el pasado. Las personas que te des cuenta que reaccionas de manera más fuerte, ya sea por amor u odio, son más que proyecciones de tu mundo interior al exterior. Como te amas es de la misma manera en la que amas al mundo y lo que odias de tu persona es lo que odias del mundo. Puede ser por inconsciencia, ignorancia o pereza, pero no das el paso a la transformación que hará que mejores cosas de ti. Lo que más amas es lo que más deseas dentro de ti, amado mío. Usa las relaciones como un espejo para guiarte hacia tu evolución y usa el espejo de tu vida para así cambiar la tuya. El objetivo es conocimiento de uno mismo para la libertad de tu espíritu. Dejar que tu ser se manifieste en tu día a día con lo que piensas, deseas, dices y haces. Cuando logres ver a través de tu ser todo lo que desees automáticamente estará ahí. Lo que te disgusta desaparecerá, pues esto buscará una misma energía para poder instalarse. Tienes la gran oportunidad de vivir la realidad y vivas dentro, amado mío. Algo maravilloso le ocurre a tu cerebro cuando eres capaz de decirte algo bonito y logras encontrar la paz en momentos de tribulación. Y en la calma es más fácil pensar, decidir, elegir, amado mío. Todo pasa para algo. Ayuda a entender que esto que te está pasando ahora, eso que no entiendes por qué te pasa, en algún momento tendrá una explicación para ti sin darte cuenta. Si miras atrás en tu vida probablemente puedas entender ahora muchas experiencias que en su momento no le encontraba sentido. Sé consciente de que todo pasa para algo. Todo pasa por alguna causa. Todo, amado mío. Nunca olvides de agradecer por lo que eres y ves en tu exterior, tu familia, tu trabajo, tu hogar, para cambiarlo o mejorarlo en tu interior. Tu vida es un espejo. El estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente habitando en tu vida. Nada más y nada menos que el verbo de Dios. Amado mío, el Maestro Jesús nos enseñó que no mata al hombre lo que por su boca entra, sino lo que sale de su boca, pues es lo que sale de su corazón. Por eso cada forma de expresarse es un estado de conciencia que te puede hacer avanzar o retroceder. Te amo. Ya sabes que como todas las canalizaciones, esta canalización con el Arcángel Uriel, también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza. Hoy tu ángel te dice, en mis brazos te llevo sosteniendo tus caídas. Todo cuanto te está ocurriendo en este momento era necesario para tu crecimiento. Me acerco cada noche a ti para susurrarte ideas al oído. Mensaje del Arcángel Gabriel. Debes ser tu propio aliado. No pongas trabas en tu propio camino. No sabotees tus proyectos. Reflexiona bien sobre esto porque a veces haces cosas que van en tu contra, que van en contra de lo que deseas lograr. Esto te ocurre porque te dejas llevar por el ego y no estás escuchando las necesidades y los deseos de tu espíritu. Conecta con tu naturaleza espiritual. Conecta en este instante con todos los seres de luz y pídele consejo para tu mayor bien. Mensaje del Arcángel Miguel. Tus capacidades son cada vez mayores y más fuerte. Confía en tus propias capacidades y no te vengas abajo ante la mínima contrariedad. Escucha atento todo aquello que el Padre a través de tu corazón te comunica. Las nuevas formas e ideas que se presentan son acertadas y debes trabajar en tu confianza para que no estés siempre dudando de todo y de todos. Nos vemos en el camino. Solo ama. Sigue esta enseñanza espiritual diaria. Decreto para solucionar un asunto urgente. La solución a todos mis asuntos llega a mi mente y a mi vida de manera rápida y urgente. No tengo nada de qué preocuparme porque las respuestas a mis preguntas aparecen inmediatamente. Todos mis asuntos están en orden. Gracias amado mío que siempre me oyes. Este decreto lo debes de realizar durante tres días. Las señales del universo. Secuencias numéricas angélicas para hoy. 8 8 8 8. Me siento seguro y a salvo. Siento la paz de Dios en mi corazón y vibro en la armonía del universo. Todo cuanto llega a mí son bendiciones. Di en voz alta. Yo soy la armonía. Para decretar y comparte. ¿Qué quiere mi ángel hoy de mí? Cuando observes algo no solo mires la parte superficial sino mira todo el conjunto completo. Si miras solo el exterior podrás observar belleza o fealdad. Pero si lo miras en todo su conjunto solo podrás apreciar belleza y divinidad. Tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que seas consciente de que al igual ocurre con las personas. Si te paras a mirar solo la superficie y lo que aparenta te distraerás y no serás capaz de ver la verdadera maravilla que existe en ella. Comprende la totalidad de tu naturaleza física, mental, emocional y espiritual. Bendice y aprecia cada aspecto de tu ser. Tus raíces están arraigadas profundamente en una conciencia espiritual la cual te sustenta. Mírate con los ojos del amor y observa que tú eres luz. La luz infinita del Padre vive en ti. Eres uno con lo infinito y eterno y así habrás de manifestarlo. Afirma conmigo este decreto divino para hoy. Recuerdo en todo momento la verdad de mi ser. Esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así. Si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lucas capítulo 11 versículo 36 Y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es fluir. Tienes que dejarte fluir y aceptar los cambios que se presenten en tu vida y no poner pega a todo. Acepta cada momento como si lo hubieras elegido y así será más fácil para ti. No te apegues a nada material ni a personas que no te permiten seguir avanzando. Si lo que tanto deseas es darle un giro a tu vida necesitas soltar y piensa en ti y en tu felicidad te dice tu ángel. No sigas perdiendo el tiempo en lamentos y quejas porque dentro de ti encontrarás las respuestas y la fuerza que estás necesitando para lograr tus metas y objetivos. Toma las cosas con calma y ten plena confianza en tus capacidades para salir adelante y no seas tú quien te pongas palos en las ruedas. Confía porque todo está bien y vas por el camino correcto. También te dice tu ángel que comienza a sembrar porque este año lograrás ver los resultados maravillosos si sabes realizar los cambios oportunos en ti y en tu vida. Cuando tú cambias todo a tu alrededor cambia. Mantente en tu centro de control espiritual y conectado con tu corazón porque desde esa paz conseguirás conectar con tu intuición y recibir mensajes divinos que los ángeles te enviarán para tomar las mejores decisiones. No te cierres a los cambios y mantén una actitud positiva y obtendrás muchas bendiciones. De la mano de tu ángel podrás organizarte bien y comenzar a planear un viaje que realizarás en un futuro próximo te dice tu ángel. Si te lo proponen acepta de inmediato porque debes aprovechar todas las oportunidades que se te presenten y que te ayuden a prosperar. También te dice tu ángel que deje de darles tantas vueltas a la cabeza por situaciones del pasado que ya no tienen arreglo. Trata de centrarte en el aquí y en el ahora. En estos momentos necesitas tranquilidad y preocuparte más por tu trabajo, la familia y las personas que te aman. Lo que pasó ya no lo puedes cambiar y si no depende de ti solucionarlo pues al menos trata de no obsesionarte por ello y ser feliz. También te dice tu ángel que confíes en tu poder personal y en la provisión divina. Estás en el lugar y con las personas correctas para lograr conseguir seguir avanzando y conseguir tu equilibrio físico, mental y espiritual. Mantén una actitud positiva y atraerás a tu vida la armonía y la prosperidad. Y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre el amor en todas sus facetas. Aprovecha estas influencias para demostrar amor a las personas de tu entorno y sobre todo a tu pareja. Es el momento de recordar buenos momentos junto a las personas que te aman y que tú amas. Y el tip angelical para hoy, que viene de la mano de tu ángel, te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia. Mi voz interior siempre reconoce la verdad y me guía para mi mayor bien. Mi voz interior siempre reconoce la verdad y me guía para mi mayor bien. Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino. Y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Uriel. Te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel Uriel y te dice ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a medir tus palabras y pensamientos en tu día a día? Déjame un comentario. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para los tuyos. Hasta mañana.